Fade demandó a Anuel AA, el puertorriqueño lanzó una indirecta en sus redes sociales dirigida a Fade, según el reguetonero lo habría demandado para eliminar de todas las plataformas digitales, más rica que ayer, canción que Anuel lanzó hace un año y está inspirada en su expareja Karol G, en el mensaje compartido por el artista se lee, el cuerno este me demandó a través de otra persona para él no verse como pendejo ante el mundo, hasta me la habían tumbado de las plataformas cuando estaba en listados globales, hasta el momento el colombiano no se ha pronunciado respecto a la acusación, incomodan a Neki Neko en una entrevista, durante una entrevista radial en Nueva York, la cantante dejó ver su incomodidad al ser atacada en repetidas ocasiones por el conductor, este aseveró que su relación con Peso Pluma impulsó su carrera, algo que la artista evadió al responder que su música ya era conocida y que incluso ella había colaborado con Duki y Bizarrap, pese a la respuesta de la argentina, el conductor insistió en que su éxito era gracias al artista mexicano, ante esto, la cantante cambió el tema y lo cuestionó sobre su vida personal. Silvestre Dangón destrenó tema en concierto, en su paso por Medellín con su gira Ta, Malo, el cantante impuso su talento con un show sin precedentes, invitados especiales y el adelanto de una nueva canción. En medio del concierto, el guajiro cantó un pedazo de El Malcriado, producción en la que retrata su vida. Yatra y Aitana anuncian nueva colaboración. Tras los rumores de que los artistas habrían retomado su relación por la cercanía que estaban teniendo en las últimas semanas, la española y el colombiano sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de Akureiri, producción inspirada en su historia de amor y el último viaje realizado a Islandia. La canción saldrá este miércoles y hace parte del quinto álbum de estudio de la intérprete de Mon Amour. Jay Cortés le tira a Jay Balvin y Mora. El reguetonero se despachó en sus redes sociales y lanzó varias indirectas bien directas en contra de Jay Balvin y Mora, a quienes les manifestó su descontento por su trabajo. El puertorriqueño se refirió al paisapapi, no me llame, usted no es mi amigo, usted es sendo insecto, por eso estás bien apagado. Si bien el colombiano no ha dado respuesta, una lluvia de comentarios tildaron a Jaico de Patanya. Si bien el про節ino se refierve a la internet de mí, porque no es mi nombre, usted no es things mai y los gems. Desde el año date de년 wash, Google Play, desde tranquilo para enero y automático, Es con regularidad preferencia y consiste el protocolo que presentan un examen y ¡Gracias!